si las empresas supieran la importancia que hay en la educación emocional en la inteligencia emocional a la hora de la productividad estarían como locas contratando cursos de educación emocional para su plantilla porque tú cuando consigues entender el impacto que tienen tus emociones puedes percibirlas puedes asimilar las en el sentido de entender qué emoción te viene y mejor para cada momento puedes comprenderlas y también comprender la de los otros y sobre todo puedes regularlas eso te permite ser mucho más productivo y mucho más efectivo eso a nivel de personas adultas en nivel de los niños y las niñas para mí es todavía más importante porque un adecuado acompañamiento emocional es lo que va a conseguir que tengamos un apego seguro y el apego seguro es una vacuna para la salud mental para el resto de tu vida